¿Es magia negra? No, simplemente se ha cambiado el aspecto, de repente, no lo ves, no lo ves, da mal rollo, eh, pero... ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! ¡Muy buenas a todos, paquitas! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de una carrera de parkour para Minecraft. Vamos a construir un parkour con este noob. Transformer... ¡Aaah! Se transforma en otro noob diferente, no tiene nada que ver con el otro. ¿Puedes hacerlo otra vez, por favor? ¡Oh! ¿Es magia negra? No, simplemente se ha cambiado el aspecto, de repente. No lo ves, no lo ves. Da mal rollo, eh, pero... En fin. Bueno, vamos a hacer una carrera de parkour hasta llegar a la casa de diamantes, ¿vale? Yo, los premios que tengo es un cofre aquí, preparado, que tiene un montón de cosas, no lo quiero enseñar. ¿Cuál te gusta más? Eh... ¡Ese! 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 El... El Steve Noob, ¿vale? Steve Noob. Me gusta más. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, va a poner un reto de likes. Él va a hacer el parkour justo por esta parte. Por aquí dice que me lo va a poner muy difícil, eso me ha dicho. Digo, wow, tampoco te pases. Pero él verá lo que hace, ¿vale? Pon... Pon un reto likes. Dale duro. A mí sabéis que me gusta utilizar la parte de la izquierda para engañar al jugador. Sacar el parkour por la izquierda y por aquí preparar algo, ¿vale? Antes de nada, voy a dejar el cofre con los premios arriba, ¿vale? No te muevas. Que voy yo por aquí en un momento. ¿Vale? El cofre este lo tengo yo puesto para cuando hago eventos, cualquier cosa. ¡Pah! Lo tengo preparado, lo abres y tiene todo lo que estáis viendo. Tres llaves míticas, que esto lo quiere todo el mundo. Las llaves... Te vas al mundo de llaves con barra menú. Te vas aquí al mundo de llaves y las abres y te pueden tocar cosas, objetos, ítems especiales. Un palo con empujetres... Da guay. Un tridente... Yo qué sé, yo qué sé. La vida, la vida. ¿Vale? Así que... Me hace TP desde aquí. Soy un gandul. ¡Hasta pa! Me da pereza hasta volar. Tenéis que llegar a los 30.000 manitas arriba. Creo que te has pasado un poco, pero bueno. Soy vegeta ahora. ¿Cómo va esto? No. Bueno, si todo el mundo le da manitas arriba, sí que puede ser que lleguemos. ¿Vale? Y el noob transformer para más skins. ¿Vale? Si llegamos a 30.000 manitas arriba, se preparará otro skin de noob transformer para el próximo capítulo que lo veré por ahí perdido en el server. ¿Vale? Quedamos en eso. Todo el mundo a darle manitas arriba. ¡Clic! 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 Bueno, vamos a empezar con el evento. ¿Vale? Lo primero que voy a poner es una pared aquí con el set 43. ¡Oh! Esto básicamente es para que no nos vea de una parte a otra. ¿Vale? Le voy a decir que puede empezar. Puedes empezar. ¿Vale? Puedes empezar. ¿Puedes? Empezar. ¿Vale? Le voy a poner el fly para que vaya más rápido, como se lo he prometido. ¡Eh, eh, 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 eh! Este es mi sitio. ¡Madre mía! Se ha quedado con mi sitio, tío. ¿En serio? Pero ¿cómo puede ser tan mala gente, tío? Pero por favor. Se ha quedado con mi lugar. ¿Qué te parece? No. ¡Ea! No, 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 no. Ahora ya da igual. Se ha quedado con mi sitio. Voy a hacer una cosa, que es poner por aquí entonces lo que sería una fila de cualquier material, porque me gusta, sabéis que utilizar esta parte de aquí. ¿Vale? Click. Voy a poner un set 2 mismo. Ahí está. ¿Vale? Así está. ¡Pa, pa, 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 pa! Perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Me voy a quitar todo lo que tengo en las manos. Vamos a coger aquí lo que podamos. ¡Ti, ti, 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 ti. No te creas que tengo muchas, ¿eh? Otra más por aquí. Vale. Y otra por aquí. Vale. No voy a decir cuál es la que verdaderamente merece la pena, pero bueno, yo lo voy a dejar tal que así. La idea es que ahora por aquí el jugador suba. ¿Vale? Le va a costar. No te creas que se lo voy a poner fácil. Tiene que hacer aquí un cambio espectacular. Esto lo voy a quitar y le voy a poner una losa que haga esto y se canche. Vale. Y aparecería por la puerta número 3. ¡Hop! Esta sería un poco la idea, ¿vale? Aquí voy a hacer lo mismo para no llamar la atención. Aunque queda esto un poco raro, pero bueno. Ti, ti, ti. Vale, cuando suba la puerta número 3, tiene que volver a subir por aquí. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Le ha pasado algo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? A ver. ¿Le ha pasado algo? Ah, que no tiene para quitarle el diamante. Toma, anda, toma. Toma. Para ti. ¿No tienes pico? No tiene pico. Toma, toma, toma. Toma. Uno. Te doy uno. Relájate. No te pongas nervioso, ¿vale? Toma. Sí, 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 sí. Espera. Toma. Píllalo. Vale. Es que esta era mi zona, pequeño. Por eso he puesto diamante. Me ha quitado a mí la zona. Se ha quedado con esa y a mí me toca hacerlo aquí. Que es más complicado, pero bueno. La vida es así. ¡Ah! Vale, por aquí tendría que subir. Vamos a dejarle más escaleras por aquí. La idea es que subas muchísimo. Ahí está. Esto. Ahí está. Tampoco se lo quiero complicar mucho porque sí que es verdad que si se lo complicas demasiado el parkour no lo hace jamás, ¿vale? Entonces, se puede subir aquí, ¿no? Ostras, qué difícil, tío. Me está costando hasta a mí subir ahí. No puedo, ¿eh? No hay ninguna manera de hacer esto. Espérate. Es súper difícil hacer eso, ¿eh? Súper difícil. Le voy a poner aquí otra prueba. Por si lo quiero hacer desde aquí. Qué difícil, tío. Es complicado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil, tío! ¡Qué difícil! No creo ni que se pueda. A ver, vamos a hacerlo nosotros, que si no... Vale, nos enganchamos aquí. Subimos aquí un poquillo. Yo creo que no se puede. La puerta la tengo que cambiar entonces de lugar. La ponemos así y ya está. Porque es que si abre de la otra forma no hay manera de hacer el parkour. Ahora sí que sé que se puede. Vale, vamos con el... Con un poquito de parkour por aquí. Ahí está. Me gusta usar vallas porque marean bastante y al jugador le va a costar pasarse. Está muy alto, ¿eh? Y ahora hay que mandarlo para ese lado del mapa. Vamos a poner aquí un hielito, hielito. Y ahora alfombras que tengo justo... ¡Papá! Puede dar un buen salto. Lo voy a dejar hasta que coja carrerilla y todo. Ahí la lleva. ¡Papá! Listo. Que coja carrerilla. Que haga así. ¡Papá! Y salga disparado. ¿Vale? Ahora vamos a moverlo para este lado del mapa. Tampoco se lo estoy poniendo tan difícil, creo yo. Se lo estoy poniendo normal. Porque de aquí a aquí ya ves tú. El problema es que hace así. Y si no se cae y vuelve a subir... Tampoco pasa nada. ¡Hop! Mira, está aquí. Vale, ya me va quedando poco. Ya tenemos la mitad casi. Pero bueno, vamos a poner aquí una pared entera. Para que no haga trampas. Y que crea que por aquí... Pues yo que sé. ¡No! Se va a reiniciar el server. No pasa nada. No pasa nada... De nada. ¿Vale? Vamos a poner esto así. Listo. Una pared. Una pared. ¿Cómo va a pasar esa pared? Pues se lo va a tener que currar. ¿Vale? Vamos a poner aquí... Otra puerta. Por aquí. La tiene que abrir y entrar clavado. Y ahora... ¿Vale? Cuidado que no nos la líe y se meta por este lado del mapa. Listo. Vamos a poner otra puerta aquí. Y esta va a ser la que va a tener que usar para subir. ¿Vale? Le rompemos esto. ¿Veis? Y por aquí es por donde tendrá que pasar si es que quiere llegar a pasar. Ahí la lleva. Es un parkour bien hermoso. Bien difícil. Agudo. Es complicado. Pero... Claro, de aquí puedo hacer una cosa que saltar aquí directamente. Cago en todo. Esto no lo había pensado yo. No, 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 no. Quiero que entre por la puerta. Quiero que entre por aquí. Por aquí quiero que entre. Quiero engañarlo. Como sea. Porque cuanto más lo engañe más tiempo... Va a tardar. Vamos a poner aquí una escalera. Que llegue hasta ahí y ya está. Y listo. Y ahora... Rompemos esto. Y por aquí podría pasar. Ahora sí. A ver si entro. Vale. Fuera, fuera. Perfecto. Ya tenemos la parte de la... Primera parte del parkour. Ahora solo nos queda poner un laberinto por ahí. ¡Hop! No es tan difícil. De aquí, claro. Puede saltar aquí. Claro. Y de aquí le va a costar, ¿eh? Tiene que hacerlo muy bien. Tiene que saltar perfecto para entrar aquí. Pero se puede. Así que... Vale. Quitamos esto. Le voy a dejar que salte directamente aquí. Porque por aquí no puede entrar de otra manera si no es por ahí. Y... Vamos a hacer esto bien para que se note. ¡Ay, madre mía! ¡Qué difícil! Ahora. Entra, por favor. ¡Madre mía! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Vale. Perfecto. Y ahora vamos con la parte de la... De la entrada a la casa. Que simplemente podemos usar camas o escaleras. Lo que queráis, ¿vale? Vamos a poner por aquí unas escaleras. Vamos a poner así para que se pueda caer, ¿vale? Vamos a poner un montón. A lo loco. Por aquí. Cuantas más pongáis mejor porque se va a volver un poco loco. Vamos a poner muchísimas. Que no tengan nada que ver con el parkour. Ni siquiera. Que estén puestas por poner. Ahí está. Ahí está. Fuera, fuera. Otras tres por aquí. Otra por aquí. Es una locura. Y ahora veremos a ver cómo entra por este lado. La idea es que haga... ¡Hop! ¡Hop! Y vaya pasando... Por aquí. Vamos a poner aquí unas cuantas más. Difícil, ¿eh? Porque si te caes a un escalón la cagas. Vale, que sea por aquí. Por favor. Este... Esto mola, ¿eh? ¡Pah! Solamente quiero que llegue por ahí. Ahí. Vamos a subir esto. Que no haya otra manera, tío. Que no haya otra. Que solamente... Claro, aquí puedo hacer esto, ¿vale? Pero no pasa nada porque pongo una escalera aquí y ya está. Que solamente se pueda llegar por el camino que os he enseñado. Fíjate. Qué revoltijo de escaleras. Está bastante bien pensado, ¿vale? Tiene que aparecer por aquí. Así que vamos a subir. Una, dos... Y antes de llegar, vamos a torcer un poco el camino. Ponemos una cama. Y otra cama. Esto parece una tontería, pero... Pero es difícil, ¿eh? ¿Vale? Vamos a poner ahora vallas. ¡Pah! Y como aquí no se puede subir... Tapo, tapo, tapo. Vale. Que si no se nota demasiado. ¡Hala! Me he caído. Perfecto. Perfecto. Y ahora, por último. Otra ahí. Ponemos pared que si no el jugador hace trampas. Vale. Que salte. Se va a caer fijo aquí. Fijo. Que salte aquí. Que salte aquí. Y ya entra. Ya tenemos el parkour terminado. Ha quedado bastante bonito. He hecho un poco revoltijo de todo. Para que se líe mucho el jugador. O sea, tampoco es tan difícil. Yo me lo pasaría. Pero claro, tiene que ser... Tiene que llevar mucho cuidado para que no se equivoque de ninguna manera. Madre mía lo que me ha hecho él, ¿eh? Vete tú a saber qué es eso. Pero bueno. Yo creo que ha quedado bastante bonito. Así que vamos a esperarle que termine. Ya tenemos el parkour preparado para hacerlo. ¿Qué tal? ¿Estás preparado? ¡Pah! 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 Estás preparado, creo. Que me ha dicho que... Que lo ha puesto muy difícil. Sí que se ve un poco complicado por aquí, ¿eh? ¡Uf! ¡Cuánto diamante! Vale, voy a cambiar pequeño. Antes de empezar. Esto por el 166. Que es el bloque invisible. De hecho, voy a poner un replace. Replace. 43 por el 166. Ahí está. Ahora esto creo que es bloque invisible. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Y vamos a empezar. ¿Estás preparado, no? Ya tenemos el Game ODS. ¿Puedes? ¿Vale? Voy a ponerle... ¿Puedes? Empezar. ¡Chata! ¡Vamos rápido! Vamos a ver qué tal el parkour. ¿Vale? Vamos a empezar por aquí. Se acaba de caer muy bien. Buena esa. GG. Compañero. A ver un momento. ¿No es por aquí o sí? ¡Ostras! No sé por dónde. ¿Es por aquí? No lo sé, ¿eh? Voy a ir por aquí. ¡Hop! ¡Hop! Se está cayendo mucho en mis puertas troll. Bien. Eh... ¡Pah! Vale. ¡Pah! ¡Vale! ¡Ostras, tío! Como sub... No es por aquí, ¿eh? No puedo subir aquí arriba, tío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer trampas. Aquí hay una escalera. Creo que tengo que saltar ahí. ¡Ostras! ¡Qué difícil, tío! Saltamos ahí, ¿vale? ¡Ostras! ¡Tramposo, vi voy! Mejor hacer esto, ¿sabes? Porque es que si no... No puede ser. Espérate. Pero... ¿Y aquí qué hago yo? ¿Se puede ir por aquí? ¿Es por ahí? No entiendo su parkour, tío. Le está costando la vida pasarse las puertas, tío. Le está costando... ¿Lo veis? La vida entera. A ver si es que he puesto algo que no se debe. Vale, creo que su forma de pasarse el parkour la tengo controlada. Quiero comprobar, a ver... Si se lo puede pasar. Creo que se cae la escalera de atrás. No sé si es que... ¿Lo he puesto bien? No sé... ¿No puedes? A ver... Perdón, si igual lo he puesto mal, porque he visto lo visto. No, esto lo he hecho yo antes. Sí que se puede. ¡Ostras! Te ha salido la primera. Ha sido hacerlo yo. ¡Ahí va! Me ha liado. Vamos, 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 vamos. Solo quería echarle una mano. La verdad es que es difícil. Yo lo entiendo. Pero creo que lo suyo es todavía más... Un poco más revoltoso. Porque tienes que saltar aquí. Para atrás. Aquí hay una escalera que no... No le veo el sentido a esto. Ah, vale. Que es por aquí. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Ya entiendo yo. Ya decía yo. Digo, no entiendo cómo he podido llegar ahí. Vale, entonces es por aquí, tú. Vamos a saltar aquí. Vale. Tenemos que ir por el hielo. Cuidado. Voy a volver para atrás. No. Quería volver a ver si se lo puede pasar. Hombre, es difícil las puertas, pero tampoco es para tanto, ¿eh? Tú puedes, noob. ¡Shiftea! Tú puedes. Me mira con cara de soy un noob. Déjame en paz. No me mires. Haz tu parkour. Cuidado, cuidado. Voy a ayudarle. Espérate. Voy a ponerle aquí. Y te lo juro, ¿eh? Le voy a ayudar. Voy a ponerle aquí. Dos. Y. Otro. Ahí. Man, no te voy a ayudar. Lo siento mucho. Tú puedes. ¡Pah! ¡Pah! Ahora hay que ir un poco más rápido porque sí que es verdad que ahora ya creo que va a ayudar de más, ¿eh? Le ha ayudado demasiado. Se lo ha pasado, ¿no? Ahora sí. Vale, vale, vale. Es que si no, te voy a ganar. Le da hasta ventaja y todo, ¿eh? Vale, creo que tenemos que ir por aquí. He evitado la cama. Se ha caído, se ha caído. Vale, vamos a pasarnos su parkour primero. ¿Qué pone aquí? Es difícil, pero se puede. Salta una escalera. ¿Allí? Pero si podía saltar antes al hielo. A tomar viento la escalera, chaval. Yo salto al hielito. ¡Ah! Vale, hielito número dos. ¿Cómo va? Se ha vuelto a caer allí, ¿eh? Está intentando saltar lo que son las vallas. Va por ahí. Vale. Ese es el hielito. Coge carrerilla y salta. ¡Ah! No ha cogido la suficiente. Vale, vamos a pasarnos... ¡Ostras! ¡Qué salto va difícil, eh! Vale, 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 vale. Creo que puedo saltar aquí a la escalera. Se ha pasado, se ha pasado con su parkour. Aunque parece que el mío es más complicado que el suyo. Vale. ¿Por dónde va el hielito, el hielito? ¿Se lo ha pasado? ¡Sí! Pero se ha caído, creo. Se lo está pasando, se lo está pasando. Se lo está pasando. Vale, 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 vale. Vamos a saltar aquí al hielito. No me quiero caer, la verdad. Efectivamente, justo lo que no quería pasar, me ha pasado. No, tío, ¿qué hago yo aquí? ¿Esto qué es? ¡Ostras! ¡Pah! ¡Y! Me la juego en el salto, eh. ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Esto me pasa a mí por noob. ¿Dónde está? Va por allá arriba, se lo está intentando pasar por ahí. Madre mía, me he caído, tío. Me he caído, me la he pegado. Estaba a un paso, literalmente. No creo que me gane, ¿no? Se ha caído mucho como para que me gane, tío. Si me gana, sería... Me estoy poniendo nervioso porque ya lo tenía pasado el parkour y ahora me tengo que pegar un sprint si quiero ganarle, que está en la segunda parte. ¡Pah! Difíciles. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Clic! ¡Clic! No me lo puedo creer. Parece que me he vuelto noob. Pero, pero... ¡Me estampo aquí! ¿Nada? ¿Really? ¿Y por qué no lo he hecho yo desde aquí? ¿Por qué es más difícil? Sí, claro. Esto lo ha puesto como plan B, por si te caes. En vez de caerte del todo, pues haces así esto. Subes aquí, saltas al hielito, del hielito, te metes en la casa, pero tengo un problema con el hielo y la casa, que es que no me puedo meter. No sé si es que el hielo me mueve lo suficiente como para no meterme, pero este salto no lo puedo hacer. Así que... No hay ganadores hoy en el parkour. Ninguno de los dos se lo ha pasado. Es increíble lo de hoy, ¿eh? Increíble. Lo voy a dar como ninguno de los dos válido. Habrá que hacer una revancha con cualquier... para volver a la agresividad que teníamos antes. Así que, chicos, espero que os haya gustado petar el vídeo con una manita arriba. No sé qué me ha puesto en el cántel. No se puede. Sí que se puede, pequeño. ¿Cómo que no se puede? Haces así. Haces así. De aquí, pegas el salto bien puesto. No lo puedes hacer mal, porque si no, olvídate. Tienes que hacer pa. ¿Vale? De aquí saltas aquí. Y así. ¿Qué pasa con las puertas? No se pueden atravesar, tío. Es que hay algo invisible. Pero, pero, ¿qué pasa con las puertas, tío? ¿Pero qué está ocurriendo con las puertas? A tomar viento la puerta. Se acabó. Fuera ya, hombre. Fuera ya la puerta, tío. Qué asco de puerta. Fuera ya la puerta. Fuera ya la puerta. Fuera ya la puerta. Fuera ya la puerta.